Te doy la suma ya Esa la fila Danza Men dance Men dance Mueve, 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 mueve Mueve tu cuerpo con mucho talento Mueve, 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 mueve You're like a game Mueve tu cuerpo con mucho talento Mueve, 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 mueve You're like ok Mueve, 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 mueve You're like ok Mueve tu cuerpo con mucho talento Mueve, you like this game You're like ok You like this game You're like ok Fuera adentro tu danza lo siento Moviendo, moviendo, you like this game Tú eres el centro del mundo Rompiendo, rompiendo, rompiendo You like this baby Unos, dos, tres, cuatro Rompe la cintura mami rompe el gato Unos, dos, tres It gets me, it gets me every time